A los caballeros que sean gustosos de participar en la vibra Se vayan formando Por ahí les pedimos que abra más la pista A la gentecita que nos acompaña Los caballeros, a ver quién pone la muestra ¿Dónde están los caballeros esta nochecita? ¿Ya están listos los hombres? Claro, póngase en adelante usted que es un chingón También quiere bailar por ahí también el amigo Cuartazo al macho Y Sergio, por ahí que quieren bailar Por ahí cuidado con el novio La novia, tengas cuidado por ahí con ellos ¿Listos? A su señal, les esperamos Quieren bailar al ritmo Al ritmo de huapanguito Dame Sergio, huapango Le vamos a enviar un huapanguito A su señal ¿Están listos? Y Sergio Le enviamos, dice Más o menos así, primo Suérenle Bailas, bailas, bailas La novia, la novia, la novia ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a enviar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música